Vaya la que se ha liado en el torneo de Shangai con Francis Tiafou como protagonista. Es que por si todavía había cosas que no habíamos visto, pues otro episodio más. Os voy a contar lo que ha pasado, ¿vale? Os voy a contar lo que ha pasado. Estamos en el tercer set del partido ante Safiolin y Francis Tiafou. 5-5 en el tiebreak del tercero, ya lo estamos viendo. Después de un punto largo, Francis Tiafou se dispone a sacar en un punto donde va a haber o bola de partido para él o bola de partido para Roman Safiolin. Y esto, no podemos mostrar las imágenes completas, pero voy a poner frame a frame. Esta es la imagen de Francis Tiafou, yo creo mirando al reloj, porque ya sabéis que entre punto y punto hay un reloj que sale en pista, que marca el tiempo que te queda para sacar, viendo a Tiafou que le queda un segundo para sacar. Y en este caso, ¿qué hace Francis Tiafou? Pues se dispone para sacar, vuelve a mirar de nuevo al reloj, ya lo estamos viendo otra vez aquí, y tira la pelota hacia arriba. Ahora, aquí lo estamos viendo, tira la pelota hacia arriba. No estaba preparado para sacar, no tira la pelota con intención de sacar, es la típica, pues tiro la pelota hacia arriba y a ver qué pasa. Y si os fijamos, cuando la pelota bota, mira hacia el juez de silla, ¿vale? Como diciendo, ¿me ha visto o no me ha visto que he tirado la pelota hacia arriba? Y como el juez de silla, una vez que el reloj ha llegado a cero, pues ve que no tiene intención de sacar, no está listo, pues le mete un warning, que era el segundo, en este caso por pérdida de tiempo, lo que provoca que Francis Tiafou tenga que jugar este punto con segundo servicio. Francis Tiafou pierde ese punto y luego pierde el partido. Luego ya, pues, Francis Tiafou se le va completamente la olla, le dice que te jodan, que eres un tal, llevo tres horas batallando, he perdido el partido por tu culpa, la has jodido. Bueno, le dice absolutamente toda una pérdida de papeles totalmente loca. Pero, Magic, claro, esto ha provocado la unión de críticas para los dos lados, tanto para el juez de silla como para Tiafou, pero la verdad que la que se ha liado es morrocotuda. Morrocotudo, efectivamente, el lío morrocotudo. Y aquí la pregunta que mucha gente estará haciendo, José, es ¿está bien aplicada la regla? ¿Quién tiene razón? ¿Francis Tiafou o el árbitro? Bueno, yo creo que aquí hay varios debates que subyacen de este episodio. Y el primero de ellos es, la regla está bien aplicada. Si nos teñimos directamente a lo que dice el rulebook del ATP, el árbitro le da a Francis Tiafou un time violation, una infracción por pérdida de tiempo, cuando el reloj se ha puesto a cero. ¿Y por qué está bien aplicada? Porque Francis Tiafou no se encuentra en su mecánica de servicio. La regla dice que una vez el jugador está ya haciendo la mecánica, está tirándose la pelota hacia arriba para sacar, ahí ya termina de contar el reloj. Ahí no se puede aplicar ningún tipo de warning. Pero, como bien has puesto en la sima de Gene José, Francis Tiafou hace la 13-14. Hace la 13-14 de toda la vida. Ve que no le va a dar tiempo a sacar, hace un leve movimiento. Simplemente tira la pelota hacia arriba. Pero esto forma parte del ritu de preparación de muchos de los jugadores. Él no está en posición de servicio. Él no está preparado para sacar. De hecho, tira la pelota hacia arriba, la deja caer y ahí no hay ningún tipo de preparación para sacar. No está en su mecánica de servicio. Intenta engañar al árbitro. Intenta hacerle ver que sí. Pero todos sabemos que no lo está. Y en este caso el juez de silla, Pinar Gote, estima que él todavía se está preparando y que ha hecho esto como manera de ganar tiempo. Por tanto, el reloj está a cero. Él no está en su mecánica de saque. Tiene toda la razón del mundo. Si nos fijamos en el libro de reglas del ATP. Ahora bien, José, esto también abre un debate y un melón interesante que muchos han querido señalar. Porque ¿qué pasa? Esta situación se da con 5-5. Venimos de un punto que fue bastante largo. Fue bastante largo y contextualizamos. Pleno tiebreak del tercer set. Se decide el partido. Se decide el pase a octavos de final. Tres horas. Venimos de una batalla efectivamente de tres horas. Los jugadores están de energía pues ya con los tanques de gasolina más bien bajos. Las pulsaciones altas. Las pulsaciones altas, efectivamente. Que eso luego lo demostró el bueno de Ferencestiafo. A veces los jueces de silla quieren ser protagonistas más de la cuenta en estos momentos y no son lo suficientemente laxos a la hora de aplicar esa regla, a la hora de pulsar el botón entre punto y punto. Es posible que sí. Ahora bien, que esta percepción personal de la gente o de Tiafo, que fue quien lo vive, justifica todo esto, los insultos y la manera de perder los papeles y de tratar al juez de silla como si fuese una persona que acaba de cometer un delito. Pues no, no lo justifica. Aquí la cosa está ¿Cuándo pulsa realmente el juez de silla el reloj para que empiece a contar? Que alguno podrá pensar pues es demasiado severo cuando la pulsó o permitió sus 3, 4, 5 segundos que normalmente se suele de margen y ya luego pues Tiafo se pasó de la cuenta. Digamos, tomó más tiempo de la cuenta para sacar. Lo que hay que decir es una cosa. O sea, si el reloj llega a cero y tú no estás preparado para sacar te tiene que caer un warning. Esta es la regla. Por mucho que sea un 5, 5 del tercero porque las reglas están para cumplirlas. A mí también me gustaría ir a 150 por autopista pero la norma me dice que yo más de 120 no puedo ir o me cae una multa. O puedes ir si tú quieres pero si te pillas un radar tú te comes la multa y ahí no hay nada que reclamar. Entonces, a ver, como digo esto es una situación complicada. Yo lo que creo lo que hemos visto aquí como que Tiafo intenta mira, aquí esta mirada es un poco reveladora es como decir, a ver me está mirando veo que se va a acabar y tiro esto para arriba y porque muchas veces pasa que cuando un jugador está preparado va a sacar se tira a pelota pero por lo que sea se la tira mal y no saca se tiene permitido poder seguir y yo creo que intenta un poco hacer el engaño ya luego pues explota y el juez de silla de hecho le dice no te lo compro porque está diciendo le he ido para arriba para sacar y me dice no, no te lo compro segundo saque, segundo saque y esa es como digo un poco la cosa luego eso no justifica por mucho que él se sienta que es injusta la decisión del juez de silla que luego pierda los papeles de una manera porque esto después lo ven los niños esto lo ve lo ve todo el mundo eso es verdad que decirle que te jodan que vete a tomar por ahí pierde los nervios de una manera bastante llamativa y se expone Magic a una multa que puede ser bastante importante aquí pueden pasar dos cosas os deberían de pasar dos cosas a partir de ahora Tiafou en frío analizando que ha pasado ¿no? y que diga mira pues o me corroboró lo que ha pasado estoy no creo que haya hecho mal me callo como diciendo ahí queda eso o que él pida perdón oye en redes sociales que yo creo que va a ocurrir eso que va a pedir perdón oye se me ha ido la olla perdón a todo el mundo y tal y también la ATP aquí tiene un papel importante Magic que es ¿qué decisión va a tomar la ATP? porque lo que ha pasado es para dar ejemplo para decir oye realmente se debería permitir que un jugador insulte gravemente bueno insultar faltar el respeto de manera muy grave al juez de sillas y que se vaya de rositas esto es una buena papeleta que tiene la ATP esto es otro episodio más José en el que los jugadores piensan que tienen manga manga ancha carta blanca contra los jueces de sillas y no respetan la posición que estos tienen o sea lo hemos visto muchísimos jugadores en Kirill o en Roulef que parece que para expresar y para ventilar esa ira o ese enfado tienen que tratar a los jueces de sillas como a ti no te gustaría que te tratasen y como estoy seguro que si un espectador en mitad del partido después de que Francesc Tiafu cometa un error no forzado el espectador se le pone a decir que te jodan que te jodan me estás jodiendo el partido como espectador estoy seguro que a Tiafu no le gustaría esto y lo que pediría a Tiafu es que echasen directamente al espectador y que le cayese una multa descomunal y eso es lo que debería pasar que las palabras de Tiafu son que te jodan que te jodan tío en serio que te jodan que tío de mierda has jodido al partido haz tu maldito trabajo llevo tres jodidas horas luchando y corriendo por mi vida hombre yo creo que esto por mucho que podamos entrar en el debate de que el juez de silla activa el reloj muy pronto que hay que dar un poquito más de tiempo a los jugadores es un momento caliente del partido vale pero según las reglas el juez de silla no se equivoca y por mucho que el debate exista tú no puedes si estás en desacuerdo con algo tú no puedes perder los nervios perder la cabeza de esta forma porque tampoco es que o sea había un segundo servicio cinco iguales se sigue jugando no es acabamos de perder el partido oficialmente por la decisión del árbitro por mucho que te perjudique pero no puedes hacer esto no creo que sea justificado lo que tú has dicho es suavizado esto en inglés suena mucho más fuerte porque nosotros el tema es que la traducción aquí en español no suena tan duro como decir la palabra F F U F U F U F U a ver hay un intentado mirar que ha pasado en situaciones parecidas en el pasado hay algún caso similar aunque no del todo igual al de Tiafou es Pablo Carreño por ejemplo en el Open de Australia 2019 perdió los papeles al final también de un partido y le dijo al juez de silla hijo de Poo Cabrur tal porque también se le fue la olla y no fue sancionado Pablo Carreño por esas palabras la dijo en español también hay que decir no sé si eso puede influir en el hecho de que Tiafou al decirlo en inglés pero aquí tiene como digo la ATP un papel muy importante esto es un torneo ATP y a ver qué hace en este caso esta organización si le quita los puntos del torneo si le sanciona que yo creo que viendo lo que le pasó por ejemplo a Rublev que fue descalificado en este caso el Tiafou no lo ha sido que le quitaron los puntos le quitaron el dinero que ganó en el torneo por ahí quizás pueden ir los tiros pero se puede enfrentar Tiafou a una sanción histórica que pocas veces se puede haber visto en el circuito y hombre yo creo que también hay que poner un poco marcar la línea de hasta dónde se puede cruzar en cuanto a falta de respeto porque si no imagínate que ahora esto nadie dice nada corremos un túpido velo el jugador que vea esto piensa pues yo al final del partido si veo que un árbitro pienso que me ha fastidiado la victoria le voy a poder insultar que no va a pasar absolutamente nada que no me van a sancionar yo creo que económicamente la multa va a caer por falta de respeto y puede que sea una multa bastante importante creo que le retirarán también el premio en metálico de este torneo que no ha sido descalificado claro no ha sido descalificado viene después o sea viene a la conclusión del partido no sé si esto pues puede hacer que cambie todo no sé yo mi opinión es que también claro esto por cierto es muy curioso que la ATP en redes sociales tenis TV siempre pone un vídeo de cada partido al finalizar en plan acaba de ganar hoy no ha pasado hoy no por lo que sea no vais a encontrar en las cuentas oficiales de ATP ni tenis TV ningún vídeo o ningún tweet o ningún esto comentando que se afiría y le ha ganado a Tiafou ¿por qué? pues porque el vídeo igual no se puede poner como si no hubiera pasado hacemos como el que no ha pasado nada y otra cosa bueno pues a ver que hace Tiafou en sus redes sociales si se disculpa o no y que hace el ATP porque también como digo los dos tienen que actuar de un modo o de otro amigos déjanos en comentarios lo que pensáis acerca de lo que ha ocurrido con Tiafou en Shanghai y nos vemos en comentarios amigo Magic un abrazo chao vamos vamos vamos